Vamos a estar en Radisson porque se viene una nueva edición de Montevideo Místico. Vamos a saludar a Santi para conocer todos los detalles. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Qué gusto que estén acá, dando a conocer Montevideo Místico en su edición número 32. Felices. Estamos en el Hotel Radisson. Vamos a estar hoy viernes, mañana sábado y domingo de 13 a 22 horas. Cada vez más grande. ¿Cuántos stands hay y con qué se pueden encontrar todos los que vengan? 250 stands. El evento crece y crece. Bueno, se desarrolla en un formato feria, 250 stands. Algunos se dedican a comercializar productos afines con la temática, como ya sabemos. Duendes, gemas, mandalas, hay de todo. Y el resto de los stands se dedican a practicar disciplinas. Las disciplinas son súper variadas. Tenemos de tarot, numerología, astrología, borra de café, registros akashicos, mediunidad, reiki, lectura del aura. Hay un montón de stands y la idea es que el público cuando visita este evento pueda pasar por cada uno de estos espacios y practicarse en el momento las distintas alternativas. Hay un montón de actividades para hacer. Y otra cosa que nos contaba también, ¿hay presentación de un libro? Exactamente. Estamos felices porque tenemos a Ángeles Lazo, que va a estar, estuvo hace un ratito en el programa con ustedes. Y la vamos a tener acá presente el domingo a las 13 horas. Va a estar realizando el libro, la presentación del libro. Va a estar firmándolo también. Así que, bueno, también todo es una invitación para eso. Y además de la presentación del libro, también van a haber un montón de otras actividades, como conferencias, cursos, talleres, clases de yoga, meditaciones. Así que, bueno, además de estos 250 stands, también estas dos salas en las cuales se van a llevar a cabo todas las actividades. ¿Todos aquellos que quieran venir, pueden venir directamente y sacar la entrada? ¿Cómo tienen que hacer? Exacto. La entrada tiene un costo mínimo, es de 200 pesos, y se adquiere al momento del ingreso. No requiere de previa inscripción. Esa entrada te habilita el recorrido de todos los stands, y a su vez asistirá a todas estas actividades que recién hablábamos. Bueno, yo me voy a ir a, voy a probar, porque vos me dijiste, con todos estos stands y cosas que hay para hacer, me voy a preguntarle a las runas. Voy a pasar acá con mi amiga, Silvia Karina. Lo último que te quiero comentar, Los invito a todos a que nos puedan buscar en Google, en YouTube o en Instagram, bajo el nombre de Montevideo Místico, ahí van a tener toda la información, y además todo el itinerario de las actividades que van a surgir. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a pasar por acá, voy a tomar asiento. ¿Cómo anda? Hola, amor, ¿cómo estás? Nos vemos siempre. Pero, claro que sí. Bueno, te quiero preguntar, la energía disponible, ¿qué dicen las runas? La energía disponible para hoy, para el día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver qué disponen las energías. Va a ser un día de mucho movimiento, sobre todo a nivel laboral. Un movimiento que va a ser positivo, pero también que con el correr de las horas va a generar un poquitito de conflictos. Conflictos que se pueden resolver fácilmente, transformando, cambiando esas cosas que no nos gustan. El diálogo es importante en el día de hoy, y la fortaleza espiritual es un día para trabajar muy bien y para acomodar todo lo que sea problemas en los ambientes laborales y las relaciones laborales. Yo te voy a preguntar una preguntita más, porque hoy juega la selección uruguaya, ya que decís problemas en ambientes laborales, con todo este clima que se generó, ¿cómo le va a ir a Uruguay? Vamos a ver, vamos con la celeste a ver qué sale. ¿Le va bien hoy? Mira, yo creo que el diálogo que han tenido, porque seguramente lo han tenido después de todo este despelote, va a generar un movimiento positivo para querer ganar. Creo que la selección tiene posibilidades de ganar, pero va a haber algunos jugadores a los cuales los afectó emocionalmente. Así que ahí estaría un poquitito el desbalance. Pero si logran sacarse esa emoción, yo creo que la selección gana sin problemas. Hay que ver cómo quedaron emocionalmente después de la charla. Bueno, esperemos que sí, que hay en Uruguay. ¿En qué estante pueden encontrar para venir a tirarse las runas? En el 13, en el 13, como siempre, en Montevideo Místico, las runas y yo. También das cursos. Así que si el que quiera aprender a tirar runas, también se puede contactar con vos. Sí, a través de la Escuela de Montevideo Místico. Ya tengo cinco cursos activos, muchos egresados. Así que sí, sí, ya Montevideo Místico es no solamente el evento, sino la escuela. Enseñamos runas y próximamente Wicca. Bueno, muchísimas gracias. Vamos, amor, gracias. Hasta luego. Los vemos en el partido más tarde. Bueno, ahí teníamos a Silvia contándonos la energía disponible para el día de hoy. Cerramos desde acá, desde Montevideo Místico, y volvemos con ustedes. Bien, Nadia. Uruguay no más. Estamos ahí, estamos ahí. Y claro, sí, arriba Uruguay. Pará, 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 no te vayas. No dijimos nada. Arriesguemos ahora, ¿cómo sale Uruguay hoy? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, sí, dale. Ah, pensé que estaban haciendo una penca entre ustedes. No, 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 conmigo, conmigo. General, pero vamos a hacerlo. Voy a tirar un 2 a 1. 2 a 1. Yo voy con vos, ¿eh? Me parece que también. 2 a 0 dice Cata. Bueno, bien. Acompaño a Cata. ¿Cata? 2 a 0. 2 a 0. Sí. ¿Uca?